La primera toma de contacto con el paciente es de suma importancia, ya que condicionará el nivel de confianza a lo largo de la consulta dietética. Durante la entrevista es interesante preguntar al paciente el motivo por el que acude y las expectativas que tiene puestas en ella. Esto puede ayudar a plantear unos objetivos concretos que cumplir durante el periodo que dure el tratamiento dietético. Por otro lado, es importante dar a conocer al paciente que el objetivo final de la consulta dietética es la educación nutricional a largo plazo. Para la medida de la talla corporal, el paciente permanecerá de pie, guardando la posición de atención antropométrica y mirando al frente. En el momento de la medida, el paciente hará una inspiración profunda para compensar el acortamiento de los discos intervertebrales. La ficha antropométrica recoge las medidas necesarias para realizar una valoración nutricional completa. También existen métodos específicos, como la impedancia bioeléctrica, para determinar de una manera rápida la composición corporal del paciente. Para la medida de perímetros corporales, debe utilizarse una cinta antropométrica flexible, pero no elástica, con un espacio sin graduar antes del cero y una escala de fácil lectura. El perímetro del brazo se localiza en el punto medio acromio radial y muestra una buena correlación con la masa libre de grasa. Para la medida de los pliegues cutáneos se utiliza el hipocalibre, que permite medir el panículo adiposo en las distintas zonas corporales. El pliegue tricipital se toma a la misma altura del perímetro del brazo, en la parte posterior. La toma de estas medidas debe realizarse tres veces. La estrategia dietética más adecuada en cada caso debe pautarse en función de las características individuales de cada paciente. En base a los datos recogidos, el dietista nutricionista elaborará un plan de alimentación personalizado que entregará en la próxima visita.